Muchas gracias, Ricardo, y buenos días a todos. Bien, pues efectivamente en esta sesión vamos a hablar sobre la visión del director de Tecnologías de la Información, su situación actual y las perspectivas de futuro. Y como hilo conductor para este panel vamos a utilizar las conclusiones de un estudio que ha publicado IBM este año, en el cual ha entrevistado a más de 3.000 CIOs en todo el mundo. Es el CIO Study 2011. Antes de comenzar con las conclusiones del estudio, dejadme simplemente que os comente que IBM lleva ya varios años haciendo estudios para analizar cuál es el papel del CIO en las organizaciones. En el año 2009 publicamos el primer estudio, el CIO Study 2009, en el cual entrevistamos a más de 2.500 CIOs de todo el mundo. Y una de las conclusiones más interesantes fue que ya un 40% del tiempo de los CIOs lo estaban dedicando en tareas de innovación y de crecimiento del negocio. O sea que, de alguna forma, ya veíamos un cambio en el papel del CIO hacia tareas más relacionadas con la estrategia. En el año 2010 llevamos a cabo un estudio para ver cómo estaban conectados los distintos miembros del comité de dirección. Entrevistamos a más de 6.000 CIOs, CEOs y CFOs, directores financieros, y ahí lo que nos dijeron fue que se encontraban en un momento muy complejo. En un momento muy complejo, pero que de esa complejidad podían surgir oportunidades. La visión, el rol que veían del CIO era el de aquel que podía ayudar a ganar eficiencias operativas, a conocer mejor qué querían los clientes y a promover la innovación. En el año 2011 nos hemos vuelto a centrar únicamente en el CIO, pero esta vez hemos ido un poco más allá. No solamente nos hemos preocupado de analizar cuál es la agenda del CIO, qué tiene que hacer, sino también cómo lo va a hacer. Y es que lo que queremos analizar es cómo la tecnología se ha convertido en algo esencial para soportar la estrategia de negocio. El CIO Estudio de 2011, como comentaba antes, hemos entrevistado a más de 3.000 CEOs de todo el mundo. Es el estudio más grande jamás hecho de CIOs en la historia. 1.000 de estos CIOs estaban en Europa y casi 100 CIOs han sido entrevistados en España, exactamente 94. Son CIOs de organizaciones de todos los tamaños, aunque principalmente, como podéis ver, tamaño medio y tamaño grande, a partir de 1.000 empleados y que pertenecen a todo tipo de sectores. Por comenzar ya con las conclusiones, una de las preguntas más interesantes que hicimos en este estudio fue cuáles son los tres factores externos que considera que es más importante y que va a afectar a su organización en los próximos tres a cinco años. Aquí podéis ver respuestas tanto del estudio de CIOs de 2009 como de 2011, como también de un estudio similar que hicimos a CIOs en el año 2010 y que a lo largo de esta breve presentación pues también lo veréis referenciado. Fijaos que aparece en primer lugar y de manera unánime por CIOs y CEOs que los factores de mercado ocupan la primera posición. Es decir, todo aquello que influye en la demanda de mis productos y mis servicios y en mis ventas. Si se construye menos casas, pues la demanda de muebles, por ejemplo, también es menor. Después también podemos ver que los aspectos tecnológicos tienen una importancia pues muy elevada y que tanto CEOs como CIOs comparten la importancia de este factor. Y es lógico porque, si os dais cuenta, nos movemos en un momento en el cual la tecnología pues está presente en todos sitios. Por citaros algunas estadísticas, en los próximos dos días se va a generar en el mundo tanta información como ha generado la humanidad hasta el año 2000. El crecimiento de información crece a una tasa de un 60% anual, mientras que la producción de bienes físicos crece a un 7%. Y todo esto es así porque vivimos en un mundo que está muy instrumentalizado. Por cada uno de nosotros hay mil millones de transistores en el mundo. No solamente en los teléfonos móviles y en los PCs, sino también en las carreteras, en los colegios, en hospitales, en sitios muy cotidianos. Y, lógicamente, de esa información podemos sacar conocimiento. Conocimiento que ayude a identificar pues dónde están las ineficiencias en mis procesos de negocio o ayudarme a tomar decisiones más inteligentes. Y conforme las empresas son conscientes de esta realidad, el papel del CIO y de la tecnología se vuelve más importante. Es posible que a algunos os sorprenda que los aspectos regulatorios eran citados por el CIO como segunda prioridad, mientras que por los CEOS aparecía en una modesta quinta posición. Esto tiene una explicación. En realidad, para el CIO es relativamente sencillo decir que sí, que van a cumplir con los aspectos regulatorios y con la ley. Pero, realmente, quien tiene la complejidad de poner eso en marcha es el CIO. Va a ser él quien va a tener que adaptar los sistemas y que soportar a los distintos procesos de negocio para que eso sea así. Otros factores, pues, aparecen factores macroeconómicos, que, por cierto, cuando preguntamos a los CIOs españoles, aparecía en segunda posición, lógicamente debido a la situación de nuestro país. Aparece la globalización y aparece también el conocimiento de los empleados. Otro aspecto interesante, yo creo, de esta figura es que hay un gran alineamiento, o, después de oír a Ramsés, creo que debería decir, una gran sincronización entre lo que opinan los CIOs y lo que opinan los CEOS. Y, si os dais cuenta, respecto a 2009, ese alineamiento ha sido todavía mayor, se ha incrementado. Bien, y pasando a la última transparencia, antes de iniciar la ronda de preguntas, me gustaría compartir con vosotros estas respuestas a la pregunta que se hizo, tanto a CEOS en 2010 como a CIOs en 2011, sobre cuáles son las áreas en las que vais a poner foco en los próximos cinco años. ¿Qué nos dijeron los CEOS? Pues, nos dijeron, queremos acercarnos al consumidor, entender mejor qué es lo que demandan para poder servirles mejor, queremos capacitar a las personas, queremos formarles, queremos hacer que sean capaces de responder mejor a los retos a los que se va a enfrentar la organización, y queremos también extraer conocimiento e inteligencia de la ingente cantidad de datos que se generan, se procesan y se gestionan por las empresas. Cuando hemos ido a preguntar esto a los CIOs en el 2011, pues, curiosamente, en las tres primeras posiciones aparecen exactamente las mismas tres prioridades, quizás en distinto orden y con palabras un poco diferentes, pero sigue apareciendo conocimiento e inteligencia, cercanía con el cliente y habilidades del personal. Si observáis los resultados de la encuesta de España, que lo podéis ver en color azul, los resultados no varían significativamente. En realidad, a lo largo de todo el estudio, y os animo a quienes tengáis interés a que os lo descarguéis de nuestra página web, se ve un gran alineamiento entre lo que opinan los CIOs españoles y lo que opinan los CIOs del mundo. Bien, pues, me gustaría comenzar lanzando un par de preguntas a la mesa. En primer lugar, y en relación con la página anterior, pues, me gustaría saber cuáles son los factores externos que consideráis que en vuestra organización, pues, más van a afectar en los próximos años. En la encuesta veíamos que eran factores de mercado, factores tecnológicos y los aspectos regulatorios, pero me gustaría conocer si para vosotros son esos o son otros. Y también me gustaría conocer cuál es el foco que vais a…, en qué vais a poner foco en los próximos años. Si, como coincidían CIOs y CIOs, estamos hablando de temas de conocimiento e inteligencia, acercarnos al cliente y capacitar al personal, o si en vuestras organizaciones hay unas áreas diferentes. Y si no tenéis inconveniente, pues, me gustaría comenzar por Pau para que nos dé su visión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, yo creo que el factor de mercado clarísimo que afecta a todos es la crisis que tenemos, ¿no? En nuestro caso, yo soy responsable de IT de Roca y, efectivamente, la bajada de la venta de muebles y de casas, pues, nos ha afectado, ¿no? Obviamente, esto está allí y no podemos hacer nada con ello. Lo que pasa es que esta crisis mundial lo que hace es que el departamento de IT está sufriendo, yo diría que más que otros, ¿no? Y aquí hay el volumen de recortes, pues, yo diría que es significativo. También quería resaltar un par de cosas más. Yo diría que hay también una gran disparidad de visiones por países. No es lo mismo una compañía como la nuestra internacional, lo que nos pasa en España o lo que nos pasa en Brasil o en Rusia o en China o en Asia, ¿no? De todas maneras, también hay que pensar que hay países como Brasil que están empezando a tener ya, pues, una cierta crisis en su crecimiento o empiezan a decir ya, pues, que están recalentados y que también el mercado de la construcción está afectando. Con lo cual, esto irá llegando poco a poco a otros países. Y esto también nos afecta, ¿no? Y luego, un tercer factor que diría, así en primera intervención, es la rapidez de los cambios. O sea, el cambio va tan rápido y que a veces cuesta estar allí e incluso cuesta entenderlo. Y esto para nosotros, para mí en este caso, es un reto, francamente, de los más grandes también. Si quieres, después entro en la otra pregunta. Perfecto. Ricardo. Buenos días. Yo creo que también hay que entender un poco, para ponernos en perspectiva, el sector donde estamos. Yo estoy en el sector de pharma, Rocha Pharma, empresa farmacéutica. Entonces, tendríamos que ver que lo que más nos está afectando es el tema regulatorio. También hay que ver el tema de la estrategia de la compañía. Rocha es una compañía que el punto principal es la innovación y también, y por lo tanto, la estrategia que estamos utilizando es el tema de la medicina personalizada. Entonces, entendiendo esto como background de la empresa, el tema regulatorio es muy importante. El tema de la tecnología es que generamos información en los laboratorios, estudios del genoma, por ejemplo, que tenemos información, como decía, generamos información que vamos a almacenar, que vamos a durar más de un año en procesar para saber estudios de moléculas de cáncer, estudios de moléculas para hepatitis, para trasplantes. Entonces, yo creo que los dos principales serían el tema regulatorio y el tema tecnológico, que es lo que está afectando en este caso. Muy bien. Yo brevemente, absolutamente de acuerdo con estos tres factores. Es que es verdad que podemos pensar en la empresa adaptable, una empresa que aprende. Suena como un robot, ¿cómo mola? Sí, mola, eso es guay. Bueno, también tenemos el efecto... Bueno, bien. Le robo a mi compañero. En cualquier caso, el mercado de la empresa adaptable... La empresa adaptable, que tiene que aprender, que tiene que, como decíais, la gestión de la demanda, todo el supply and change management, entender cuán rápido cambia la demanda y qué pueden crear mis clientes. Como alguna famosa compañía dice, es que incluso antes de que lo sepan mis clientes, que lo pueda yo generar. Desde el punto de vista del aspecto regulatorio, evidentemente, la globalización creo que es una ventaja, pero también un reto. Es decir, hablamos de aspectos regulatorios que es diferente en Chile, que en España, que en Panamá, que en Kuala Lumpur. Con lo cual, creo que eso es dual. Son dos problemas, la ventaja de la regulación y el problema de la regulación global, que se menciona en el punto 5. Y dentro de los factores tecnológicos, estoy cada vez empezando a escuchar más la cuarta revolución industrial, que es la conversación machine to machine. No nos damos cuenta, pero cuántas veces, cuántos procesos que antes hacían humano. Cuando yo iba al aeropuerto, iba a sacar mi tarjeta de embarque y había una chica o un chico fantástico que lo hacían. Ahora, realmente, hay un diálogo entre máquinas. Y eso pasa cuando pides un libro en Amazon. Es decir, los factores tecnológicos creo que hay una capa subyacente que damos por hecha con la modernidad. Pero es importante, ya digo, se llama el machine to machine conversation. Y es cómo, al final, basado en SOA y en reutilización de procesos, etcétera, toda esa capa que la empresa tiene que entender. Porque, al fin y al cabo, son sistemas hablándose con sistemas. Creo que eso, en los próximos años, va a ser importante. Muy bien. Bueno, pues, por mi parte también es que quiero también resaltar que estoy de acuerdo con lo que pone aquí. Pero lo voy a decir un poco dando ejemplos concretos del área que me toca a mí. Yo, como responsable de Prisa Servicios Digitales, tengo la responsabilidad sobre todos los productos online del grupo Prisa. Es decir, el ASP.com, el País.com, todos esos productos que conocéis. Y me dejo una docena de ellos en el camino. Quiero que lo veáis también, sobre todo, el grupo Prisa tiene un aspecto internacional muy grande. Es decir, tiene una exposición en el mercado latinoamericano muy fuerte. Y, como ejemplo, cito la LOPD. Nosotros aquí en España tenemos, posiblemente, de las regulaciones más fuertes al respecto en todo el mundo. Las que nos encontramos a nivel internacional son muy diferentes. No obstante, estamos trabajando con activos, con contenidos del grupo que queremos compartir, que queremos federar. Y, obviamente, tenemos que tener muy en cuenta eso. Con lo cual, es un reto que, a nivel tecnológico, tiene unas implicaciones muy importantes. El tercer punto, que de alguna forma va ligado con el factor tecnológico, que va muy ligado con lo que acabo de decir, es que yo, por mi parte, tengo una apuesta muy, muy firme por temas de cloud. Aunque siempre lo hago con mucho cuidado, porque el marketing está por delante de la realidad. Pero, no obstante, eso no cambia, que mi visión al respecto está muy clara. Eso, obviamente, también abre, abre claramente la discusión de cuanto a los aspectos regulatorios. Y vuelvo a la LOPD, que, bueno, ¿la nube qué significa? La nube tiene que estar en algún lado. Es decir, eso a nivel de mis datos, de mis clientes, de mis productos, ¿dónde se encuentran realmente? Con lo cual, ahí también tengo que dar una respuesta tecnológica muy clara. Muy bien, pues, precisamente, Luis Manuel, esto que nos comenta sobre cloud, aparece en una de las respuestas a esta pregunta que podemos ver aquí. Se preguntó a los CIOs que qué elementos, qué tecnologías, qué soluciones, incluían en sus planes visionarios de futuro, a tres o cinco años, para incrementar la competitividad de sus organizaciones. Como podéis ver, tanto en 2009 como en 2011, la número uno, sin discusión, es la inteligencia de negocio y el análisis de datos. Es decir, el ser capaz de extraer conocimiento de todos los datos que se manejan en la empresa. Después podemos ver un crecimiento espectacular del área que estaba comentando Luis Manuel, de cloud computing. El año, hace dos años, en 2009, cloud computing no salía ni siquiera en esta lista. Estaba en una posición muy abajo dentro de toda la lista. Y, sin embargo, este año, un 60% de los CIOs dicen que van a utilizar cloud computing en los próximos años. Parece que ha pasado de ser, pues, un modelo en el que, pues, había ciertas dudas a ser una apuesta real de los CIOs de todo el mundo. También es interesante las soluciones de movilidad. Las empresas, pues, cada vez buscan el permitir que sus empleados, sus clientes y sus socios puedan acceder a la información desde cualquier sitio, en cualquier momento y con cualquier dispositivo. Quizás a algunos de vosotros os sorprenda que virtualización y que gestión de riesgos hayan disminuido peso respecto a la edición anterior. En realidad, cuando hemos ido a preguntar a los CIOs, lo que nos dicen es que esas dos áreas son tremendamente importantes, pero están ya tan integradas en su día a día que ya no lo consideran como algo visionario o algo innovador como para formar parte de esta lista. También es cierto que muchas organizaciones han creado la figura del director de riesgos y, por tanto, pues, ese trabajo ha sido descargado de las tareas del CIO en buena parte. Y, por último, a mí hay algo que me sorprende, ¿no?, y que es que colaboración y redes sociales aparecen en último lugar, pero, además, no ha incrementado su peso desde 2009. Cuando yo el otro día me ponía a revisar unas estadísticas, yo veía que en Twitter, por ejemplo, en el 2009 se publicaban dos millones de tuits al día, en 2010 35 millones y en 2011 creo que estamos en torno a 200 o 250 millones de tuits cada día. Si nos fijamos en Facebook, desde 2009 se han incrementado el número de usuarios de Facebook en España en cuatro millones cada año. Por tanto, me sorprendía ver que no haya aumentado el interés de los CIOs por las redes sociales. Y me gustaría también, pues, lanzar esta pregunta a la mesa, ¿no?, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Si creéis que, pues, todavía no ha llegado el momento de la informática empresarial para ocuparse de estos temas o cuál es vuestra visión. Y, además de esto, por supuesto, el conocer si en vuestras organizaciones vais a focalizaros en estos temas, en inteligencia de negocio, analytics, cloud computing, si lo estáis haciendo ya, cuáles son vuestros planes de futuro y si echáis en falta algún elemento dentro de esta lista. Comenzamos. Si os parece bien, podemos comenzar por aquí, Luis Manuel, para invertir el orden. Bien. Pues, nada, aquí sí que tengo que decir, bueno, en cloud no os digo nada, acabáis de escuchar lo que dije, ¿no? Me veo reflejado en temas de cloud. O sea, yo, mi visión es que el músculo de computación será un bien que yo, al final, demande en el futuro y que no me tengo que ocupar tanto si esos son tantos servidores y tanto poder gestión, etcétera, etcétera. Sé que estamos muy lejos de eso, pero yo, mi departamento, mi equipo, lo veo más centrado en mejorar exactamente el servicio y ese músculo concreto que necesito, no tanto en gestionarlo. Lo que, efectivamente, no estoy de acuerdo es con lo que acabas de mencionar tú, con la parte de colaboración y redes sociales. Desde luego os puedo decir que la parte de Prisa no es el caso. Hay una apuesta muy firme y muy clara por aprovechar este poder que están teniendo las redes sociales, tanto en productos. El Grupo Prisa está ahora mismo inmerso en una transformación digital profunda, en tanto la utilización o la salida al mercado de productos alrededor de las redes sociales, pero como ejemplo también os digo que internamente lo usamos. Es decir, en el ámbito y en el contexto de recoger las mejores ideas y en mi propia convicción que las mejores ideas salen del propio equipo, de la gente que está trabajando en el día a día, tenemos en marcha una plataforma que recoge en la que todo empleado puede aportar una idea, una idea de mejora y que será recogido y las mejores ideas al final avanzan y redundan en proyectos concretos. Es también una forma de una red social. Tenemos un tuit del día también que se comunica a todos los empleados. Y bueno, os podría dar muchos ejemplos adicionales. En resumen, por destacar dos puntos. En temas de cloud, claramente la respuesta es así y en colaboración en redes sociales, desde luego, nuestra apuesta es mucho más grande que lo que parece que refleja este informe. Muy bien. Voy a ir. Veamos el robot. Bien. Sin duda, el número uno da nombre a toda una disciplina llamada Big Data, es decir, Analytics, es decir, al final generar un Data Warehouse de inteligencia, porque es verdad que generamos muchísima información y al final lo que la compañía tiene que buscar, su santo grial o por lo menos así lo transmiten los clientes, es una única instancia de la verdad. Genero tanta información que al final, correlando, viendo patrones de comportamiento, como decía en mi anterior ponencia, considerando el tiempo en que eso ocurre, la parte de análisis de datos y sobre el universo de información que genero, una única instancia de la verdad sería el santo grial, el análisis de datos. Siguiendo con las soluciones de movilidad, el mundo sin duda es móvil y no voy a profundizar en la parte de que, por supuesto, tenemos que acceder y se debe poder acceder desde cualquier lugar, ubicuidad, etc. Sin embargo, siendo alguien de seguridad, debo decir que el reto está en una disciplina que en inglés se llama por sus siglas BYOD, Bring Your Own Device. Al final es que yo en mi compañía me gustaría llevar mi iPad. Y bueno, ya sé que todos somos BlackBerry, pero es que yo resulta que soy vicepresidente del sur de Europa, llevo mi iPhone. Y al final el reto para los tíos y los ceos, los tíos más bien dicho, no los ceos, es cómo gestiono eso, cómo mitigo el problema de que al final tengo la permisividad del señor o los señores VIP. Entonces, desde el punto de vista de acceso no es el problema, el problema es cómo le pongo barreras a un ecosistema que necesariamente quieren generar. La nube, por supuesto, y la nube está aquí para quedarse, se están haciendo inversiones masivas y, por supuesto, IBM, el gran líder en cuanto a data centers, y la nube, de hecho, yo creo que incluye, para mi gusto, demasiadas cosas. Está bien porque da nombre y nos permite etiquetar a los que estamos en el sector. Incluye muchas cosas, storage as a service, network as a service, security as a service y demasiadas cosas. Con lo cual no es extraño que desde el punto de vista de todos los analistas, desde el 2010, tú hacías mención muy bien, Luis, que en el 2009 casi casi ni le habíamos puesto nombre, pero los analistas, que insisto, no tanto el informe de CIO, en 2010 estaba en el número uno cloud computing, el número dos, en el 2011 lo ha estado y lo que dice la tendencia, hablo de Gartner, Forrester e IDC, hablan de que cloud computing, porque es una disciplina así de grande, caben demasiadas cosas dentro de cloud, ¿verdad? Entonces, dentro de ese punto y, por supuesto, por acabar, dentro de las redes sociales y colaboración, es verdad que aún no ha cogido tracción, pero si alguna tracción, en mi opinión, va a generar, va a ser también con la disciplina que en Estados Unidos se entiende como gamification, es decir, utilizar los juegos dentro de la empresa, no estoy hablando de Facebook internetiano ni Twitter internetiano, sino utilizar el modelo de red social, pero para premiar al empleado, generar colaboración, pero en modo juego, si puedo, ya digo, eso me da para hablar mucho más, pero quiero que mis compañeros actúen, pero gamification como gran disciplina, y de hecho tu pregunta era visionario, pues yo creo que eso está viniendo y merece algún debate al respecto. Ok. Lo que yo pondría es primero un trasfondo de negocio. ¿Qué tiene, no sé si ustedes concuerdan, qué tiene el CEO sobre su meta todos los días? Tenemos presión de costos y tenemos, siempre ha estado por años, el tema de alineación de informática y negocio. Pero no es una alineación donde vemos que el negocio va por un lado y nosotros estamos en un negocio de ITE que va por otro. Y donde el rol tradicionalmente del CEO ha sido la conexión, cómo unir a esos dos mundos. Lo que hay que ver es la alineación, es como un tema de ver, como CEO, si el negocio está usando la tecnología de forma correcta, o cuál es la mejor forma de usar la tecnología. Y el otro punto es ver si a través de estas tecnologías que estamos dotando al negocio, estamos alcanzando resultados de negocio. Ok. Entonces, bajo ese contexto, yo diría que las prioridades están en satisfacción del cliente, cliente interno, externo, es decir, conocer, estamos en la era de conocer mejor al cliente. Entonces, aquí, digamos, yo concuerdo con el primer punto que es la parte de inteligencia. Cómo obtener la información, procesarle y dar información de valor a las áreas comerciales. Es el primero. El segundo punto, igual, movilidad, es algo que está en nuestras mesas, no sé, desde la aparición del iPhone, básicamente. Roche hace, bueno, ya tenía una empresa que está en Silicon Valley que se llama Genentech. Genentech se asienta en el Board of Directors de Apple. Entonces, cuando se concluye el merge entre Roche y Genentech, toda esta tecnología de iPads, de iPhones, de Macs, este viene, digamos, se vuelve una necesidad de cómo integrar estos mundos de BlackBerry, Microsoft, Mac. Y tal vez el que yo pondría de tercero es el tema de gestión de procesos por el tema de costos. Es decir, cómo vamos a usar la tecnología para obtener mejoras en costos. Con respecto al punto ocho de colaboración, en mi caso es un tema, yo lo dejaría, digamos, ahí, básicamente por dos razones. Un tema regulatorio, siempre es una zona gris, qué puedo hacer, qué no puedo hacer como empresa farmacéutica. Y el otro punto es, yo creo que el negocio todavía no termina de entender para qué me sirve. Yo creo que hubo un boom hace tres, cuatro años, donde todos, parte del plan de marketing era tener su site, su parte, su site en internet, venían las empresas de publicidad y ofrecían el site como parte de su servicio, su boom, boom, y después no se supo qué hacer. Yo creo que ahí es una labor que tenemos nosotros de enseñarles qué podemos hacer con eso, pero yo creo que el negocio se quedó estancado ahí. Gracias. Bueno, en mi caso les voy a dar un poco mi visión de estas encuestas. Yo comparto en general el orden de estas prioridades y, bueno, algunos comentarios que quería hacer es, por ejemplo, el tema de inteligencia. Creo que esto es un principal, también es nuestro principal en nuestra compañía, en Roca, el principal, el reto, ¿no? Estamos sobreinformados, tenemos demasiada información, hay una gran disparidad de países y de sistemas y realmente la integridad del dato es un tema que preocupa mucho y luego otro factor muy importante, que es que sea inmediato. Todo el mundo lo quiere todo para allá y esto genera una gran, digamos, problemática en IT. Y esto es un reto para nosotros, claro. El tema de movilidad. Movilidad sí también es una prioridad. Yo diría que tiene un cierto factor moda el tema de movilidad. Ahí tenemos mucha demanda, como todo el mundo supongo, de muchas tabletas, mucha gente que tiene, todo el mundo quiere estar conectado. Yo diría que hay algunos departamentos, en nuestro caso, que realmente hay una lógica comercial o de postventa o de marketing para tener una movilidad, unas tabletas, etc. Y hay otros casos que la demanda es un poco más, bueno, pues, porque tener un iPad queda muy bien. Yo diría que ahí, en ese sentido, somos un poco restrictivos. La virtualización, comparto que ha bajado la prioridad. Esto ya está encima de la mesa. Esto ya lo estamos haciendo desde hace años y no hay más de qué hablar. En el tema del cloud, yo discrepo un poco lo que habéis comentado. Para mí el cloud, yo no, tampoco somos muy... El cloud privado sí, cloud público, pues, somos bastante reticentes, ¿no? También hemos de pensar que somos la compañía tradicional, digamos, familiar, ¿no? Y esto de que los datos den vueltas, pues, nos da mucho miedo, ¿no? Y el comité de dirección, pues, no se entiende. Y también creo que hay un cierto... una oreola de marketing, ¿no? En todo el tema del cloud, pero obviamente sí, cloud público para, pues, temas de entornos de test, webs, email... En esto sí que estamos trabajando. Y para ir acabando, pues, comentar también el tema que decías de la red social. Bueno, no, nosotros no nos preocupa. Obviamente, el departamento de marketing estamos allá, tenemos todas nuestras cosas, pero no es un factor ni crítico ni de futuro. Yo tampoco le veo una demanda y no tengo ninguna demanda para... En ningún país, para esto, pues, darle un empujón. Yo lo veo, bueno, necesario, pero no un factor crítico. También lo pondría en el número 8 en esta lista. Muy bien, muchas gracias. Pues, vamos a comenzar el tercer y último bloque ya del panel, que lo que refleja es el trabajo que se hizo analizando, pues, las respuestas de estos más de 3.000 CIOs para clasificarlos en cuatro grupos. Cuatro grupos según el mandato que reciben del negocio, del CEO. Esto del mandato es el área y el objetivo en el cual se centra el CIO para conseguir, pues, las metas que le fija la organización. Es, por tanto, el acuerdo que se establece entre el CEO y el CIO sobre a qué se tiene que dedicar. Es algo, pues, que se supone que es abierto, que es explícito, que está consensuado. No es algo estático, o sea, un CIO puede tener un mandato en un momento determinado, pero este puede cambiar por cambios, pues, en su entorno, en el mercado, en sus clientes, etcétera. Y, además, no hay un mandato que sea mejor que otro, sino que el mejor mandato es el que mejor se adapta a la estrategia de negocio en cada momento. Bueno, pues, clasificando a los CIOs, obtuvimos cuatro mandatos que son los que podéis ver aquí. Los CIOs que tienen el mandato de potenciar son aquellos que están en organizaciones donde lo que se espera BTI es que proporcione servicios fundamentales de tecnologías de la información. Lo que tiene que buscar es la eficiencia, hacer las cosas baratas. El mandato de expandir es aquel que normalmente se da, pues, en grandes grupos que quieren expandirse y donde el rol que tiene TI es simplificar los procesos de negocio y mejorar la colaboración e integración a lo largo de toda la organización. El mandato de transformar se da en empresas que ven al departamento de TI como un proveedor de soluciones sectoriales que tiene que ser capaz de transformar la cadena de valor, integrando, pues, a clientes, a proveedores, a socios, etc. Y el último, el mandato de explorar, es aquel en el cual el negocio lo que espera es que TI sea capaz de venir con cambios radicales en productos, en mercados y en modelos de negocio. Aquí se ve con un poco más de detalle. Podemos ver los cuatro objetivos que os comentaba a la izquierda y los cuatro mandatos a la derecha. En cada uno de los mandatos podemos ver cuál es el objetivo al que se dedican principalmente los CIOS. Una cosa importante es que que un CIO pertenezca a un mandato no quiere decir que se ocupe únicamente de uno de estos objetivos y que descuide el resto. Simplemente tiene más foco en un objetivo y menos foco en los demás. En la columna de la izquierda podéis ver los resultados globales y en la de la derecha los resultados de España. Como podéis ver, este modelo se adapta también perfectamente a los resultados que nos dieron los CIOS españoles. Y, por último, otro aspecto interesante es cómo se distribuyen los CIOS según el mandato. Bueno, pues el mandato más frecuente en el mundo es el mandato de expandir. Y si nos fijamos en España, además la proporción es todavía mayor. Un 57% de los CIOS reflejan un mandato de expandir. Bien, y con esto quería lanzar ya las últimas preguntas al panel. Me gustaría conocer, pues en sus organizaciones, cuál es el mandato con el que se sienten más identificados. Si siempre ha sido el mismo mandato o ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Cómo creen que va a ir evolucionando en el futuro? Y, bueno, pues cualquier otro comentario que queráis hacer. Y, si os parece, pues podemos comenzar con Ricardo, por ejemplo, por alterar el orden. ¿Qué es lo que nos queda en la bolsa? La bolsa es una empresa global donde tenemos, digamos, un poco para entender la estructura, tenemos las afiliadas, que son los países, las regiones, que es una organización que ve un grupo de países y el área global. Entonces, lo que ha cambiado, digamos, lo que yo puedo percibir es que lo que ha cambiado es, tenemos la presencia de los diferentes factores, pero lo que ha cambiado es el nivel en donde queremos ejecutar cada uno. Entonces, ¿cómo es? Entonces, digamos, a nivel de afiliada, yo podría decir hoy, hoy en día las afiliadas de los países están, les debes potenciar. Si vamos a una organización regional, están a expandir y tal vez hay equipos globales que se van a explorar, pero lo que ha cambiado es el nivel en donde queremos, en los años, donde ponemos esas barreras o esos niveles. Entonces, puede ser que lo que yo percibo es que a futuro estamos volviendo, pasamos a una globalización en los últimos años, donde tal vez fue así, potenciar, expandir, y simplemente un grupo global en el grado de explorar, pero hoy en día queremos volver a los clientes y llevar la innovación a las afiliadas. Entonces, puede ser que este mix, las barreras, estas cambien en el tiempo. Entonces, como yo lo diría, ¿cómo se posiciona este modelo de una empresa global? Gracias. ¿Rances? Sí. Lamentablemente, los momentos de mercado que vivimos nos obligan a potenciar y a expandir. Me he hecho una lista de verbos que creo que aumentan y expanden los del estudio de IBM, que al fin y al cabo potenciar y expandir es simplificar procesos, amplificar los procesos, mejora de la eficiencia, extender esos procesos, en algún caso, a otras regiones. Y he dicho, lamentablemente, porque eso es a lo que mejora de la eficiencia, como decía antes en mi sesión, efectividad versus eficiencia, reducción de costes. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Pero, llámenme romántico, pero creo que este mundo y este país y la situación que tenemos no dará pasos, yo creo que cuánticos o de gigante que nos merecemos si no estamos explorando. Porque en explorar los sinónimos que me vienen a la cabeza son crear, son inventar, son dibujar, son diseñar nuevas cosas. De hecho, son definir nuevas cosas. Con lo cual, si no estamos liderados por la innovación, y me vienen a la cabeza de nuevo compañías que han creído en la innovación, y además algún quote de algún CEO lamentablemente fallecido hace poco, que decía eso, que en el momento que las compañías pasen a ser dirigidas solo por números y perdamos la visión de, un poco lo que tenía el corazón, de innovar, al final, ya sé que, y lo he dicho antes, es una cuestión del balance de pérdidas y ganancias, que salga en positivo, porque si no tendremos problemas todo. Pero me gustaría creer que no perdemos, a pesar de los momentos duros de mercado, y tenemos grandes empresas aquí, que se deben a la innovación de crear cosas nuevas, pero innovación pervasiva, es decir, creemos, inventamos, dibujemos y diseñemos cosas nuevas y seamos esos exploradores, porque si no estaremos en un estancamiento que yo creo que no nos beneficia a nadie. Eso es lo que creo. Gracias. Manuel. Bueno, en mi caso, por supuesto, me veo reflejado en la parte de expandir y potenciar, por lo que os he dicho antes de la exposición del Grupo Prisa en mercados internacionales, como no, y eso se supone además, como os lo he dicho antes, de federar cada vez más los contenidos que tiene el grupo, pues va acompañado de una necesidad de uniformar también la parte tecnológica. A nivel de transformar y explorar, el Grupo Prisa obviamente es un grupo de medios. La manera de cómo accedemos a la información hoy ya no tiene nada que ver como hace dos o tres años, y para nada tiene que ver dentro de cinco. Es decir, en este dispositivo, no sé cuántos de vosotros, pero estoy seguro que algunos tendréis vuestros aplicativos específicos para acceder al periódico, a la televisión. Yo puedo ver ahora mismo aquí televisión online si soy abonado, efectivo, etcétera, etcétera. Y, es decir, yo estoy trabajando muy estrechamente con nuestro departamento de innovación para operar, porque yo tengo que operar estos productos. Y, sinceramente, yo sé lo que tengo ahora, sé lo que vendrá dentro de un año y dos, pero tenemos una vaga idea de lo que será dentro de cinco. Pero tengo que estar preparada para ser ágil y poder responder rápidamente a operar estos productos. Además, como todos sabéis, en un entorno de 7 por 24. Y, entonces, en mi caso, estas áreas de la transformación y la exploración tendrían un peso más importante y más grande. Bueno, yo, mi visión es un poco, voy a decir, lo que ha pasado en la historia reciente en Roca. Hace cinco o seis años era el departamento de Haití, el CIO, la palabra CIO no sabía qué era, no existía. Había un responsable de Haití y luego un día vino un consultor y hizo unos workshops. Y, a partir de aquel, como consecuencia, pues, digamos, la figura se creó la figura del CIO, se puso en el comité de dirección la figura del CIO. Y, a partir de aquel día, bueno, ha habido algunas cosas que han ido mejor, otras peor, pero, obviamente, el papel de Haití dentro del grupo ha cambiado de arriba a abajo. Y hemos pasado, y hoy en día estamos claramente reflejados dentro de expandir. O sea, yo también diría que, antes de entrar un poco más en detalle, que estos dos mandatos son algo difusos. O sea, yo, el mandato que tengo es que cada día funcione todo. O sea, si algo no funciona, pues, el que se las carga soy yo. Vamos a ver, esto es un poco jocoso, pero el mandato es, obviamente, oye, aseguremos que esto funciona y, mira, la exploración al futuro, que es imprescindible, comparto, imprescindible, ya lo haremos, ¿no? Ya me dirás tú qué hay que hacer, pero luego si no me lo dices también te las cargas. Con lo cual, esto de los mandatos es bastante fluctuante y cambiante. Pero yo sí tengo que decir algo, es que me veo reflejado en expandir claramente y un cierto traspaso a transformar, una cierta, digamos, tendencia a transformar. Y es que, digamos, nos escuchan, ¿no? Desde el CEO al comité de dirección, las recomendaciones y, digamos, las nuestras opiniones, pues, se tienen en cuenta para marcar estrategias. Y nadie hace locuras en países lejanos y que el control es poco sin que nosotros nos lo digan y lo veamos y si está alineado o no. Y esto realmente creo que, en el fondo, estamos alineando muchos procesos, ¿no? Yo diría que el futuro pasa, obviamente, por explorar, porque, como decía antes, pues, esto cambia a una velocidad de vértigo, ¿no? Los cambios, y no sé qué pasarán dentro de cinco años, bueno, esto ni idea, dentro de tres tampoco. Con lo cual, bueno, diría que el rol, efectivamente, está tirando poco a poco, en mi caso, y diría a transformar, más que a explorar. Muy bien, pues, muchas gracias. Con esto damos por terminado el panel. Agradecer a los expertos que nos han acompañado y a vosotros por vuestra presencia. Gracias. 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 Gracias.